Esto es el único Señor de los señores, realmente no por todos los milagros que hizo, por todas las señales que hizo y porque las sigue haciendo realmente, su obra se mantiene intacta, eso es prueba de que está sentado a la derecha de Dios Padre. Ese es el Hijo de Dios, porque realmente todas las pruebas que dio Jesús, inclusive cuando Pilatos lo mandó crucificar, puso en la cruz el Rey de los Judíos, nadie hace nada si Dios no se lo manda realmente. Entonces después Jesucristo resucita y les prueba que sí es el Hijo de Dios y les prueba de que él es dueño y señor de la historia y les prueba también que todo lo que él dijo está sucediendo realmente y ha sucedido realmente. Jesucristo es realmente el personaje Hijo de Dios, el único en la historia, la base de todo Occidente, la base de nuestra cultura, la base de nuestra moral, la base de nuestro avance, la base del respeto, la base de la educación, la base de la fe, de la fe de creer en sí mismo y el que cree en sí mismo cree en Dios, porque Dios nos dio fe para creer, para creer y poder ir a donde está él, realmente donde está el Creador. Jesucristo es realmente el inicio de toda reconciliación en el mundo, porque anteriormente no existía ese tipo de reconciliación. Anteriormente pensaban que la solución era hacer mal sobre mal, entonces Jesús les enseñó que el que hace mal es inferior totalmente al que puede reconocer el perdón. Por eso Jesús también nos enseñó que hay que preferir a las personas que nos persiguen, que nos hacen daño. ¿Por qué? Porque el que puede realmente reflexionar y el que puede pensar, piensa que el que lo hizo, el que le hizo daño a esta persona, no sabe realmente nada de su destino después de salir de este mundo. Entonces realmente Jesús dice tengan compasión de estas personas porque ellos no saben qué están haciendo. Él mismo dijo en la cruz, dijo, Padre perdónalos porque no sabes, no les tomen en cuenta este pecado porque no saben lo que hacen. Entonces realmente ahí los llama ignorantes, realmente, porque realmente el Hijo de Dios es la palabra de Dios, es el verbo que nos enseña el camino, la verdad y la vida. El camino porque solamente...